Hey Joe, acá Quesada, la pluma del rey, BC Team, los nuevos Cumbia Kings, el día de hoy, Tommy de Hip Hop Battles, piezas, y Danny Háblame de Punch, una plática que estuvo muy buena, no se la pueden perder, no olviden suscribirse, darle like, compartir y comentar, chingón. Ya, me acabo de correr una idea, está muy literal, de lo que acaba de decir Tommy, pues es muy interesante, buscar la manera de hacer una especie de premiación de un bono al mejor batallero del año, en hispanos, hispanos habla hispana, España, Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, creo que no hay más liga según yo, Cuba, Cuba también tiene liga ya, si no sabían, Costa Rica también, buscar al mejor batallero del año y juntar algo, o sea, algo relativo, o sea, tampoco va a ser la millonada, y hacérselo llegar, pero obviamente buscar esto a nivel de gente que le sepa esto, un argentino, un colombiano, ¿sabes? ¿Alguien de cada país para que sea justo de cierta manera? Y darle, ¿ustedes cómo ven esa idea? ¿Se prestarían ustedes a formar parte del gremio de jurados, digamos? Sí, a ver, yo no soy ningún experto, pero si es desde el punto de opinar y hubiese entrego cuatro voces autorizadas en España, sí, no considero que sea la voz autorizada de mi país para hablar de batallas escritas. Aún así te voy a decir que para mí el batallero del año hasta el momento ha sido pro de... ¿vale? Así te lo dejo. Lo que sí se podría hacer es como una federación, ¿no? O sea, a lo mejor, a lo mejor como Bushido, Canabicas, Barrabase, y entre las tres como poner el Champions of the Year, ¿no? No, pero... El mejor batallero del año. Pero faltaría alguien de bazooka. El batallero del año y el batallero del año, ¿no? Pero faltaría alguien de bazooka, güey. O sea, tienes que tener a alguien de bazooka porque es una liga importante y porque... Bueno, o sea, si hay alguien de la organización de bazooka que quiera prestarse a esa dinámica, pues también bienvenido, ¿no? ¿Todos son mis amigos ahí? A lo que voy es eso, como... Me llevo... No sé si voy a trabajar contigo o conmigo alguien de ahí, pero... ¿Me llevo re bien con ellos? Sí, bueno, si es que para eso están. Para eso está la gente. Hay que llevarse bien, hermano. Oye... No, yo creo que es necesario hacer algo así. De hecho, el Dani una vez tuiteó en algo de hacer un ranking, creo que era, ¿no? Y de elegir como un Champions of the Year. Yo también lo había pensado con los Rap Junkies. Incluso habíamos pensado en hacer algo que llevara eso, eventualmente. Pero no hicimos nada al final. Y yo le dije al Dani que le diéramos con algo así. Y lo encuentro importante. Y me encantaría como que, más que nada, los mismos batalleros fueran los que dieran esos veredictos también, no solo como gente externa. Como el Balón de Oro. Sí, por votaciones. Están diciendo aquí, mira, Jaime Marrón dice... Docs armó un archivo y lo ayudé con eso, con ligas de todos los países. Si quieren se los paso. Por favor. Podríamos llamar a Marquitos, también dicen en el chat. No sé, no sé. Después de aplastarte así, no sé si tú puedas volver a verlo, güey. Pero, sí, sí, buscar ahí a un representante de... Ya batalleros también, muy buena idea lo que dijo Ballos. Y buscar esa manera de que se logre. Pero a ver, ¿sería eso a diciembre, finales de diciembre? Porque el año todavía no acaba. Dice aquí, piezas que... Hay que ver qué hacemos. ¿Por número de batallas, hermano? O sea, ¿quién se llama el nombre? Hay que esperar, porque mira, viene Terro contra Blue One. Sí, 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 sí. Y también contra Big Show. Blue One viene para batallar a Stuart, va a batallar a Terro. O sea, todavía hace falta mover. Es verdad, se ponen en tres batallas, ¿no? Los dos en el año. Sí, porque tampoco lo puedes hacer por número de batallas. O sea, no porque hay más batallas. Y se sabe que viene algo para diciembre importantillo, ¿no? Entonces, creo que lo mejor sería como en enero. En enero 25 a ser el Champion of the Year del 2024. Sí, 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 sí. Entonces estoy perdido, hermano. Estamos hablando de México, ¿no? No, pero sí, México. Pero se viene un bombazo, güey. En enero nosotros tenemos la tercera también. Ah, sí. Estar el cielo contra alguien ahí. Y ya, la tercera ya está armada. No, y la tercera. Es la tercera. Es la tercera. No, nada más es otra edición. No, joder. No, nosotros tenemos hasta la octava. Si empezamos ya hasta la décima, su décima, para que la gente parara de güeyar. Entonces ahora tengo respuestas para todo. Guau, 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 guau. Pues yo, Bucito se va a quedar atrás, tío. Hay que cerrar el proyecto porque no nos posicionamos, no decimos nada. Uf. Tal año que viene nada, ya verás. Tragedia, tragedia. No, pero no sé, no sé. Me tenéis que informar de Guchicheo porque esa no va a dejaría yo. Hay que hacer un chat ahí, eh. Pero sí, importante esto. Hay que llevarlo a cabo, me parece importante. Y más porque la gente se va a sorprender cuando el batallero del año sea yo. Entonces, lo voy a hacer donar y todo. Escucha, lo de High Barks, ¿quién lo lleva, tío? Porque el cartel es la hostia. Trislock. Trislock. No le conozco. Sí, no. Trislock de Tijuana. Tijuana. Ah, claro, es allí. O sea, eso está como a tomar por culo de Ciudad de México. Está cuatro horas y media en avión, como así. Wow. Tres horas en avión. Lo sé porque me cancelaron un concierto allí, mi amigo Astro. Éramos cuatro en el equipo y me sacó dos billetes del máquina. No, pero es que... A ver, después de lo que te hizo Adrián, tú no te podías ni sentar, güey. O sea, cómo ibas a viajar en avión. Entonces, también tú eres... No era yo el que llevaba el cinturón, eh. O sea, a lo mejor... Pero te lo llevó a ti. Te lo llevó a ti. No, no, lo tiró al suelo. Yo no, no, en ningún momento hice uso. Oye, pero qué valor, ¿no? Oye, pero yo hasta el día de hoy tengo una duda. ¿Esa batalla es de freestyle o de escrita? Me voy a mear. No voy a dejar que... No voy a dejar que... Si ya hasta Domi se suma a joderme, yo me voy a mear. Es culpa de tu chat esa. Sí, 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 sí. Se me pega. Sí, hay que hacerlo... ¿Cómo ven ustedes? Lo hacemos por votos. Me pareció muy buena idea lo que dijo como el Balón de Oro, como... Ejemplificándolo de manera que lo entendamos todos. Que existen... Uno por organización de las ligas grandes y batalleros de todo hispanos. Las cabezas de... No sé, en México a lo mejor sí pueden o Eptos. En Colombia, Prodem o Viquila. Este... No sé, en Chile será el menor, Cebladé. Este... En España, pues Blon, Herbé. Y así irnos por país y que cada quien de este... Como en la Casa de los Famosos, sus tres votos y un voto. No sé, güey. Y cada quien sacamos al más votado, güey. Y que ese sea el ganador de lo que se logre... Logremos acumular, que no será tanto, ¿no? Pero pues mínimo poder ostentar el hecho de decir Soy el mejor batallero del año reconocido por ciertas personas, ¿no? Claro. Es que podría ser a lo mejor como... Pues... Te digo, más allá de que como ligas, como un medio que tiene mucho reconocimiento O un medio que tiene mucha credibilidad La gente que trabaja por ese medio decide quién es el mejor del año. Pasa, por ejemplo, con UFC, güey, ¿no? UFC hace su ranking cada martes, güey, ¿no? Y ellos como una marca hacen a su campeón, güey, a su top. Pero MMA Junkie, güey, que es un medio que tiene mucha credibilidad Ellos hacen su pound for pound, güey. Y muchas veces no coincide con el de la misma organización, con el de la misma liga, güey. Pero la gente le tiene más credibilidad al de MMA Junkie que al de UFC, güey. Porque sabe que la gente, los periodistas o los editores o los miembros de ahí de esa asociación Tienen mucho más credibilidad que la misma liga, güey. A lo mejor, pues, no sé, Tommy y yo y Jaime Marrón, Antar, whatever. Podemos nosotros internamente decidir quién para nosotros es el campeón a seguir. Y a lo mejor tiene validez cero, güey, nula. Pero ostenta, güey, que gente con mucha credibilidad te otorga a ti ese reconocimiento, güey. Dice aquí el carnal El Salvador Navarro, dice que la gente de Rolling Stone nos puede ayudar bastante Que ojalá conociéramos a alguien que trabajara ahí. Lástima, ¿no? Ojalá. Ojalá. Pero sí, estaría muy bueno. Estaría muy bueno armar eso. Yo creo que los batalleros, sobre todo, participaran de eso. De hecho, la idea que yo tenía de hacer algo así, pero no creo que se dé por tiempo Y todo el trabajo que necesita, era incluir sobre todo a los batalleros. Que los batalleros dieran como sus votos, por decirlo así, por cada batalla O, en este caso, de quienes para ellos fueron los mejores del año. Y que los mismos batalleros quizás avalen a ciertas personas Que respeten su opinión y su criterio para que puedan ser partícipes de esto. Porque creo que quién mejor es que los mismos batalleros decidir quién es el mejor batallero. Y no dejarlo tanto como para gente externa, que es lo que pasa mucho también. Cuando metes jueces en algo y que hay gente muy externa. Creo que los mismos participantes de esa disciplina deberían permitir el acceso A gente que no está siendo parte activa, compitiendo de esa batalla, de esas ligas, etc. Creo que ellos son los que tienen que darle el permiso a ciertas personas de participar de algo así. Y me parece que quién mejor es que los batalleros para decidir quién es el mejor batallero. Sí, que sería complicado juntar a todos los batalleros, güey, porque son normales. Pero a lo mejor unos cinco por organización. Cinco de bazookas, cinco de barrabases, cinco de canábicas, cinco de speed, cinco de líneas, cinco de código. No sé, ¿no? O sea, por mencionar algunos. A mí eso se me hace difícil por el tema del cruz, güey. Sí, también. Porque, por ejemplo, si le preguntas a Proden quién es el batallero del año, probablemente te diga Eptos, güey. Y aunque sea totalmente justificable su opinión, a lo mejor Cipo te va a decir No, 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 es que ese voto es porque son never, ¿sabes? O sea, todo este tipo de adversiones entre cruz van a ser complicados meter batalleros a ver sus votaciones. Pero no tiene por qué ser el balón de oro. O sea, no tiene por qué saber Cipo por quién votó Proden. O sea, el voto sería secreto y tú decides por qué. Sí, claro. O sea, a lo mejor nos enteraríamos, en este caso, que planeo hacerlo, pues me enteraría yo, ¿sabes? Pero, o sea, sería yo nada más. Porque yo me acercaría a Tony, me acercaría a Cipo, me acercaría a las personas, me tengo que acercar con Juan Horteli lo haré. Si me tengo que acercar con Deto lo haré y les preguntaré, ¿sabes? Entonces, este proyecto iría por encima de con quién me lleve bien y con quién me lleve mal. O sea, al final del día, ¿crees que se puede, estando el asunto personal de muchas personas cruzadas, anteponer un interés común al orgullo barra ego individual de cada uno? Porque yo tengo muy poca fe en eso. No, pero el intento será. O sea, y si a lo mejor yo no me puedo acercar a ellos, pues lo hará Tavo, ¿sabes? O sea, y Tavo es que se puede acercar. O sea, hay manera de sacarlo. El punto aquí es darle esa relevancia a la persona que durante todo el año llevó la batuta. Y eso es muy bueno, güey. O sea, yo te digo, como batallero es algo muy chingón porque por fin nos vamos a dejar de hacer chaquetas mentales en donde todos somos el mejor batallero del año, en donde la página de Rap Pluma Hispana, que tienen, no sé, mil seguidores, dice que tal, güey. Y otra página dice que tal, y la página de tal dice que el más viral, güey. Además mola que te den un premio, tío, por algo. Mira, yo tengo uno aquí. Lo uso de soporte porque se me rompió este cuadrito. Tengo dos de estos. Mejor jurado del año. Ya, ¿no? No, y luego... No, pero lo que dice el pieza es de se puede, o no se puede, es un rotundo sí de que se puede, de que es posible y de que está la opción para todos de decir la verdad con criterio y dejar las amistades de lado. O sea, eso se puede. Y yo creo que somos, más que nada, dejar las cosas bien claras desde antes y somos todos adultos y que cada uno después tome sus decisiones. Si alguien quiere votar por su amigo, bueno, eres adulto y quisiste votar por tu amigo, hazte cargo de tu decisión y punto. Eso va a pasar y quizás va a pasar igual, pero dejar como las cosas claras. O sea, esto se hace con este sentido y quien quiera participar acepta ese sentido y si lo cumplen o no ya es problema de ellos y lo que quedará en sus cabezas o la repercusión que tendrá en otra persona que va a pensar tal cosa ya es problema de ellos. Yo creo que dejando las cosas claras, somos todos adultos, podríamos lograr hacer algo que llegue a buen puerto en ese sentido. Espero que esta idea no la haya tenido antes nadie y no la haya comentado a nadie antes públicamente porque luego hay líos con que yo hice primero esto y yo hice primero lo otro. Y si mañana, güey, sale tal persona y dice que a él se le ocurrió que la lleve a cabo, a mí me da igual, me da absolutamente igual si la llevan a cabo en Perú, güey, como si la llevan a cabo en Argentina, como si la llevan a cabo en España, me da absolutamente igual. Los batalleros han tenido batallas en el desierto, han tenido batallas encima de un globo aerostático. Está todo inventado. Nadie va a inventar nada nuevo.